Bueno chicos, pues aquí tenéis el MAN, aquí tenéis la nueva cabina del TGX, ¿vale? Para empezar, el diseño exterior, la parte frontal sobre todo, está inspirada en la cara de león Cara de león que tenemos aquí en el lateral, que os voy a ir enseñando ahora, perdón, por la contraluz Pero el diseño está hecho en esta cara de león, ¿vale? Los bigotes que veis aquí, la cara, os lo voy a enseñar aquí en la calandra Que yo hasta que no me lo explicaron tampoco lo veía, pero si lo miras ahora sí se ve ¿Vale? Los bigotes serían todo esto que hay aquí, la carrocería al ser en blanco No destaca mucho, pero en otro color sí destaca más Y la parte frontal, ¿no? Lo que es la calandra, sería lo que es la boca En este caso, todo este diseño, como podéis ver por aquí, hay muchísimas aperturas En la parte frontal del camión hay muchísimas aperturas porque está todo pensado muy, muy bien Para la refrigeración del motor, en este caso, como han mejorado muchísimo el tema de motor, caja de cambios y tal Está muy, 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 muy bien refrigerado Entonces, si abrimos la calandra por aquí, incluso podéis ver, si nos asomamos por aquí Podéis ver la parte trasera del camión, por ahí lo que se ve es la parte de atrás del camión Entonces, pues, toda esta parte queda muy bien refrigerada Como podéis ver, la cabina también está bastante separada de lo que es el motor Y todo eso, pues, influye muchísimo a la hora de consumos y demás Pues un motor yendo a su temperatura Y sobre todo, en estos casos, los camiones que suelen llevar carga y demás Pues, bueno, se suelen calentar, bueno, se pueden calentar bastante, con bastante facilidad Entonces, todo este tema de llevar tan bien diseñada el tema de refrigeración Ayuda muchísimo al camión En cuanto a partes así nuevas que os pueda decir Bueno, la cabina ya la habéis visto muchísimos Tiene muchísimas mejoras, ¿vale? Pero yo voy a hablar un poquito de las más obvias En primer lugar, tenemos aquí faros de LED ¿Vale? Completamente de LED Cortas y largas Permiten muchísima mayor visibilidad Antinieblas, también en LED Lo único que no tenemos en LED Vamos a cerrar aquí la calandra Vamos a dejar eso cerrado Lo único que no tenemos en LED, como podéis ver, son los de arriba Eso imagino que lo cambiarán porque, bueno, queda feo, ¿no? Tú ves el camión así de frente, todo bonito Y eso de ahí, pues, en halógeno, pues, queda un poquito feito He estado haciendo la prueba dinámica Y otra de las cosas que más me han gustado Que también han mejorado en esta versión Los espejos Los espejos, como podéis ver, están un poquito más atrasados La mayoría de los espejos En los camiones van más o menos, digamos, en esta línea de la cabina Y estos van un poquito más para atrás Lo que permite un mayor hueco entre el espejo y el pilar Tienes menor punto ciego Eso sí me ha gustado Por aquí, como extra Tenemos también este sensor de ángulo muerto Este sirve para, bueno, para avisarte si tienes algún coche O algo así, cuando tú vas circulando Si tienes un coche en el lado derecho Esto es un ángulo muerto del camión Y eso te avisa Cuando hice la prueba dinámica Ahora os enseñaré, cuando pase a la parte de dentro Os enseñaré dónde te avisa Pero cuando hice la prueba dinámica Me comentaron de que este sensor Incluso llega a alcanzar hasta casi A la parte de atrás del remolque O sea, lo cual está muy, muy bien Aunque tú en los espejos evidentemente ves La parte de atrás del remolque Donde no ves es aquí justamente Es decir, si tienes un coche aquí en este punto No lo ves O se ve muy difícil Entonces pues está muy bien Así que, bueno, como extras Me ha gustado muchísimo Hay muchísimas cosas que me han gustado Muchísimos detalles como Este de aquí Y muchísimas otras cosas Pero no quiero alargar este vídeo Durante 7 horas Para enseñaros simplemente Un camión por fuera Me gustaría enseñaros más por dentro Porque es donde está todo lo nuevo Así que vamos a dar la vuelta por aquí Por este lado Y vamos a ver el camión en sí Por dentro, ¿veis? Aquí, como os digo Es que la aerodinámica está muy, muy pensada Y aquí también le han metido un alerón Para proteger la puerta de suciedad Porque aquí se sube muchísima suciedad Entonces eso está pensado para la suciedad En parte también Todo está muy bien hecho Así que vamos a subir para arriba Nada más abrir la puerta Tenemos aquí en esta parte Voy a poner así que no da la sombra Cuatro botones Muy bien hechos Me gusta ¿Por qué? Porque son de los botones Que más se suelen usar Cuando estás fuera del camión Las luces de warding Como podéis ver Las podemos activar desde aquí también Las quitamos Elevalunas Podemos subirlos ¿Vale? Este es un botón programable En caso de que por ejemplo El camión llevase toma de fuerza Aquí La podemos programar Y activamos la toma de fuerza Desde aquí Sin necesidad de llegar A subir al camión Y tener que darle Al botón toma de fuerza Que está en el salpicadero Y este es el foco de trabajo Que muchas veces Te bajas a enganchar O a desenganchar O a hacer cualquier cosa En la parte de atrás del camión Te bajas Estás de noche Llegas aquí Hostias Que no he encendido el foco Pues te vas aquí a la puerta Simplemente Le das al botoncito Y como podéis ver Allí Tenemos el foco Vamos a apagarlo Y nos subimos al camión Al camión para la subida Lo que sí me ha gustado La escalera está muy bien centrada ¿Vale? Con lo que es el propio sitio De los pies ¿Vale? Entonces tú llegas Te subes al camión Y entras Directamente En el anterior modelo La escalera estaba un poquito Desplazada Hacia este lado Era un poquito más Ahora es más ergonómico ¿No? Que digamos Voy a montarme aquí En el medio Perdón por el ruido del papel En la parte interior Como podéis ver Tenemos El salpicadero El cuadro De instrumentos Completamente digital También se puede pedir En analógico Pero bueno Con lo bonito que es así Habría que estar loco Para pedirlo en analógico Aquí tenemos la pantalla De la navegación Y la radio En este caso Se podría pedir como extra También Una pantalla de 12 pulgadas Que es el mismo tamaño Que la del cuadro Que ocuparía Todo esto de aquí Y bueno Pues en ese caso Te suprimiría incluso Hasta la necesidad De llevar Una tele Bueno Para explicaros un poquito Mejor todo Lo que voy a hacer Voy a empezar Como hice en el Ibeco A partir de la puerta Para acá Os explico todos los botoncitos Luego vamos a ver un poquito Todos los recovejos Que tiene por aquí Por la cabina ¿Vale? Podéis ver todo esto por aquí Y terminamos Para empezar Me voy a sentar aquí Y desde el punto del conductor Voy a cerrar esta puerta Un poquito Desde aquí Como podéis ver En la puerta Tenemos botón De cierre de puertas Bloqueo de puertas Elevalunas Espejos calefactables Y el control De los espejos Que en este caso Como podéis ver Derecho delantero grande ¿Vale? El pequeño Y este también Creo que es El del ángulo de aquí Ese espejo de ahí Que veis en la puerta Lo podemos encontrar De forma eléctrica también Algunos incluyen Ese también Ese que podéis ver aquí Al lado del pilar Pero en este caso No es así Salvo que lo lleve Por este otro lado Que no creo El grande Y el pequeño Este es el pequeño Como podéis ver Y el grande Volante Vamos a pasar Bueno Para pasar del volante Aquí tenemos la toma de aire Bueno Toma de aire Perdón El aireador De la ventilación Aquí tenemos Lo que sería El mando de luces Mando de luces Sinceramente La posición Bueno No me gusta Pero tampoco me disgusta No sé cómo decirlo Desde el asiento del conductor Está un poquito No está a desmano Pero por ejemplo En otros camiones Lo llevas aquí Y es muchísimo más cómodo Para mí Aquí no está mal Pero habría estado mejor En otro sitio Quizás En cuanto a la pantalla Del cuadro Completamente digital Como os decía Un montón de información Tenemos aquí Por ejemplo Mandos del volante Lo que tenemos aquí En este lado Esto es del control de crucero Todo esto ¿Vale? Tenemos el control de crucero normal Control de crucero adaptativo Que son estas dos Para aumentar Y disminuir La distancia de seguridad Desde aquí se activa Con la ruedecita La pulsamos para abajo Se activa Y aquí regulamos Velocidad para arriba Para abajo Y estos dos de aquí Son para poner Para controlar la velocidad En la que actúa El modo vela A ver ¿Cómo os explico esto? Para que entendáis bien El modo vela Es cuando el camión Se pone en punto muerto Que muchas veces En mi vídeo Lo habéis visto Que el mío Se ponía por ejemplo En punto muerto Pues desde aquí Controlas el tramo de velocidad Que hay Desde que se pone En punto muerto Hasta que vuelve A engranar la velocidad Es decir Si tú por ejemplo Vas a 90 Y dices Pues quiero que el modo El modo vela Sea desde 90 A 85 Es decir Si va a 87 Que no engrane marcha Sino que engrane después Entonces lo que haces Desde aquí Reduces el rango El modo Para seleccionar El control de crucero normal O control de crucero adaptativo Que es el que mantiene La distancia de seguridad Con el vehículo Que tienes delante Y demás Y para apagar Desde aquí abajo Tenemos los botones Para el volumen Del móvil Perdón Del teléfono Y en este otro lado Del volante Tenemos los botones Que serían para controlar Distintos menú Aquí en el lado Izquierdo Nos vamos a Funciones que tenemos En la pantalla Del cuadro Veis Le pulso Y con la ruedecita Con esta ruedecita De aquí Puedo ir modificando Y seleccionar La opción Que yo crea conveniente Y con este otro botón De aquí De este lado Vamos a ver Que lo enfoque Con este otro lado Controlamos Lo que sería La radio Vale Aquí Pero en vez de que salga En la radio No sé por qué He enfocado la radio Sale aquí En el cuadro En el lado derecho Del cuadro Lo del conductor Lo del camión Sale en el lado izquierdo Lo que tiene que salir De la radio En el lado derecho Vale Entonces si yo le doy aquí Le voy a dar a ok Enfocamos allí Y como podéis ver Si le doy aquí Al botón del lado derecho Me sale pues Para seleccionar Distintas emisoras Etcétera Botón para atrás Tenemos aquí Y aquí distintos controles Para lo que sería La radio Y demás Por aquí En este lado Control de intermitencias Y limpia parabrisas Y en este lado Ya por fin Lo han cambiado Bien man Bien hecho Han cambiado El selector de marchas Ya sabéis Las versiones antiguas Llevaban aquí Una ruedecita Que bueno Que tú la girabas Seleccionabas las marchas En este caso Lo han cambiado Y por fin Está puesto aquí Como en la mayoría De los camiones Y está muy bien hecho Porque es muy cómodo ¿Vale? Giras Para adelante Neutro para atrás Y punto muerto Tenemos aquí Este botoncito Que se pulsa Para arriba Para abajo Control manual De las velocidades Y aquí tenemos Un botoncito Vamos a ver Si consigo enfocarlo Tenemos un botoncito Que es para seleccionar Automático O manual ¿Vale? ¿Qué más tenemos Por aquí? Configuración de luces Botón de configuración De luces Por aquí Por la parte Aquí ¿Dónde está esto? Una pequeña guanterita Que esto no debería ser Una guanterita Sino más bien El freno de mano ¿Vale? Aquí en otras versiones Lleva el freno de mano Que es como el de los volvos Por ejemplo En este caso Tenemos Esto de aquí Que es donde va El freno de mano Esto si llevas El freno de mano aquí Evidentemente Esto queda suprimido Y esto te lo quitas De aquí de en medio Cosa que yo veo Muchísimo mejor Que llevar esto aquí O sea Estorba para la movilidad De la cabina La radio Tenemos allí Como os dije Se podría ampliar La pantalla En caso es un extra Distintos botones Por aquí Para controlar Temas del control De crucero Vale Aquí esto es Lo del cambio de carril El aviso De cambio de carril Este también Como habéis visto En la prueba dinámica Si tú te vas Te sales del carril El camión Automáticamente Te corrige La trayectoria Te vuelve a centrar En el carril El sensor De frenada de emergencia Para desactivarlo Si lo quisiéramos Desactivar Y distintas opciones Que bueno Todo esto En función De lo que pidas Llegarás Más o menos Botones Con Con Distintas cosas Por aquí tenemos Control de tracción Bloqueo de diferencial Radio Climatizador Y aquí El control De arranque En pendiente Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Pues Lo que más me gusta Del camión Es el control De la radio Que se hace todo Desde este Botón Vamos a dar aquí Ninguna categoría Disponible Vamos a darle Para atrás A ver si puedo Ahí Podéis ver Navegación Girando la ruletita Esta que tenemos aquí Pues mapa Teléfono Ajustes Aplicaciones Etcétera Todo lo que tengamos que hacer Se hace desde esta ruedecita Que tiene esta Esta pequeña palanquita Es una chorrada Pero me llama mucho la atención Me parece muy curioso O sea Lo puedes dejar así Tapado O lo puedes llevar así Y lo tienes más a mano Esto también sirve Como apoya Para apoyar la mano ¿No? Cosas curiosas Dirección nueva Os voy a enseñar Le vamos a dar aquí A introducir Y vamos a poner Ciudad Y si queréis Mirad Lo que voy a hacer Le doy aquí otra vez A ciudad ¿Vale? Y veis que allí En lo que Donde sale la letra Sale como para escribir Pues ahora lo que voy a hacer Voy a dibujar Una L aquí L ¿Vale? U U Una G G Y una O Quiero ir a Lugo ¿Veis? Y automáticamente Me ha encontrado Lugo Eso me gusta muchísimo ¿Vale? Eso es una cosa súper chula Me ha encantado Bastante la verdad Esto es lo que hay en el salpicadero Los botoncitos que tenemos Cámara de control de distancia Como os decía Y bueno Por aquí pues tenemos Distintos Distintos Recovejos Distintos armarios Para guardar cosas Aquí dos posavasos Para el conductor Tenemos Otros dos Para el acompañante Cajones por aquí En la parte de abajo Para dejar documentación Y tal Aquí en la parte de abajo El todo Tenemos Otro más Y para situarnos Un poquito mejor Para que veáis un poquito Por la parte de arriba Vamos a ver Aquí tenemos Otro cajón Donde podemos dejar Documentación Otro por aquí Por este lado Y unos cajoncitos Aquí con tapa ¿Vale? Aquí tenemos esta luz Que nos molesta Mira Le acabo de encontrar un fallo Esta luz Si bajas la cama Si la tienes así Bajas la cama Te molesta con la cama Y si la tienes así Te molesta Con Con la aguantada ¿No? Tenemos una guanterita Por aquí Ni grande Ni pequeña Diría yo Aceptable Esta por aquí Tenemos Con persiana Sinceramente Me parece Muchísimo mejor El sistema este De persiana De hacer así Y la ha cerrado Antes que tener la puerta Porque la puerta Si estás en el asiento Cuando te levantas Te pones de pie Tienes que esquivar la puerta Yo prefiero las de persiana Y por aquí Tenemos otra guanterita ¿Vale? Por aquí Para sol Con agarradero No Aquí no hay parasol El parasol Perdón No hay parasol De luz lateral Eso sí que No lo entiendo Porque muchas veces Te da el sol De lado ¿Y qué haces? Tienes que llevar La cortina O sea Para allá Para que no te dé el sol Algo que Otro fallo Le he encontrado Un par de fallos Hasta ahora Aquí tenemos El parasol frontal ¿Vale? Y bueno Por aquí Pues tenemos Toma USB Auxiliar Un reposapie Por ahí Para la acompañante Y poquito más Aquí tenemos Lo que sería La zona de la litera A ver si lo podéis ver ¿Vale? Vamos a ver si podemos Levantar esto Levantamos la litera Contamos Con dos espacios De almacenamiento Por ahí Por ese lado Uno Por aquí Por ese lado De la cabina Otro Otro que tenemos Aquí Para el conductor Esto tiene una caja Que por lo que veo Se puede cambiar De posición La puedes adelantar Aquí si quisieras ¿Veis? Esto lo cambiamos De aquí Esto no sé Rollo ¿Qué lo llamaría? Papelera O algo así ¿Esto se sale? No Esto no sale No sé Una cajita Imagino que si no Llevas esto Aquí abajo Si no llevas esto Aquí abajo Imagino que eso Se podrá Abrir Y claro Pues tienes ya El cajón Disponible Me parece Sí No Esto sí se abre Esta sí se abre Y esta no Esta está bloqueada Si no llevas esto aquí Eso se abre también Y en este lado Tenemos lo que sería La nevera Como podéis ver Que esta sí Que se despliega Hacia delante Y aquí podemos abrir La nevera Eso es el interior De la nevera Y aquí está El compresor De la nevera Vamos a deslizar Otra vez a su sitio Y la cama Pues la vamos A bajar Aquí tenemos Apoyapies Esto es para apoyarse Imagino Y para subir A la otra cama Aquí tenemos La segunda cama Soltamos desde aquí Los seguros Y podemos bajar La segunda litera Como podéis ver Ahora Va a ser más jodido Subirla A ver si la puedo subir Solo Vamos Laura Que tú puedes Vale Ya está asegurada En un lado Vamos a asegurarla Aquí en el otro lado También Y por aquí Por último detalle Por ejemplo No tenemos Mando de calefacción Como suele Acostumbrar En otros camiones Por ejemplo Aquí no tenemos Ningún mandito Tenemos unos botones Para controlar La luminosidad Techo solar Se está abriendo Lo vamos a cerrar No vaya a ser Que llueva Y llueva Dentro del camión Tenemos dos puertos Que son exclusivamente Para carga Veis que lo pone allí No sé si lo lleváis a ver Pero ahí lo pone Exclusivamente Para carga Y dos tomas Una de 12 voltios Y otra de 24 Una lucecita Que no es de LED Podría haberlo sido Si os digo la verdad Y por aquí Pues que tenemos la otra luz Que tanto nos molestaba Con su interruptor Aquí Y eso es lo que tenemos En el interior del camión Desde luego En cuanto a los asientos Que no lo he comentado Es el único apartado Del camión Que no he comentado Los asientos Son como de Terciopelo En este modelo Y tanto en la prueba dinámica Como aquí Me han gustado bastante En este modelo De hecho Me voy a bajar Para que lo podáis ver Vamos a bajar De aquí En cuanto a los asientos Lo que os decía Tenemos Refrigeración De dos puntos Uno y otro Y calefacción En el asiento ¿Vale? Y luego pues Lo típico De un asiento De un camión Con diferentes configuraciones Suspensión neumática Evidentemente Aquí podemos regular La suspensión Para arriba Aquí, perdón Esto es la dureza De la suspensión Y por aquí Para controlar Lo que serían Las tres zonas Del asiento Para que lo veáis mejor Me voy a poner aquí Y le voy a dar aquí A los botones Tenemos zonas lumbares ¿Vale? Para desinflar Y esto será para la zona superior Del asiento ¿Vale? Esto es de aquí La zona lateral En algunos modelos También tienen Regulación aquí En esta zona De aquí de arriba ¿Vale? Así que Nada chicos Esto es todo Lo que os puedo enseñar Del camión Por aquí finalizamos La review De este camión Muchísimas gracias A la gente De Comatra Por dejarme Por presentarme La oportunidad De poder grabarlo Y enseñaroslo a vosotros Muchísimas gracias A vosotros Por estar todos los días Ahí Siempre que subo un vídeo De camión Siempre estáis ahí Y nada Pues que más os puedo decir Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo de siempre Un buen like Suscribiros Comentarlo Que eso me ayuda muchísimo Aparte quiero conocer Vuestra opinión Y nada Un abrazo para todos Y nos vemos en próximos vídeos Adiós